Hola, hola, namaste, bienvenido, bienvenida a esta bella práctica de yoga para confiar en ti. Vamos a trabajar en creer más en nuestras sensaciones, en realmente contestar no cuando queremos decir que no, a decepcionar expectativas ajenas, sin culpa ni remordimiento. Así que te invito a que te coloques en postura del niño, sobre tu tapete, que seas muy paciente y muy amoroso, amorosa contigo misma, contigo mismo y vamos a comenzar esta bella práctica. Muy bien, que tus rodillas estén separadas a lo ancho del tapete, junta los dedos gordos de tus pies, lleva glúteos hacia talones y frente hacia el piso. Inhala profundo por tu nariz, exhala con alivio. Inhala profundo por tu nariz, exhala con alivio. Una vez más, inhala profundo. Exhala. Observa cómo te sientes, cómo empiezas esta práctica que sentiste al momento de escuchar la introducción. Muchas veces solemos buscar aprobación externa por el hecho de falta de confianza en nosotros mismos. Te entiendo. Hoy, ojalá algo de lo que escuches te sirva para atreverte y cultives mucho más confianza en ti. Tú eres el creador de tu vida, tú eres el protagonista, la protagonista de tu vida. Lleva la mirada al frente, entre tus manos y casi arrastrando el pecho llega a una plancha que llega a colocarte boca abajo. Puntas los pies en el piso, empuja con los empeines frente hacia el tapete y va empujando suave movilizando vértebra a vértebra y luego baja suave hacia el piso empuja subiendo vértebra a vértebra hasta la cabeza y exhala baja movilizando vértebra a vértebra colocando suavemente el cuerpo en el piso inhala vuelve a subir exhala baja inhala sube exhala baja observa que va pasando con los hombros inhala sube exhala baja aquí la tendencia es que se vayan hacia adelante que se acerquen a los oídos tú manténlos lejos de los oídos ¿cómo? hacemos una pausa aquí saca las palmas del piso y lleva los hombros hacia atrás que fuerte que se mantengan así los hombros al momento de subir entonces inhala mantén los hombros así de homilizando vértebra a vértebra exhala baja ese movimiento simple se vuelve un poco más complicado inhala sube exhala baja haz lo que se sienta bien inhala sube exhala baja una última vez inhala sube exhala baja bien hay un rango de movimiento grande ahí elige confía en un punto que puedas mantener cinco respiraciones subes y sostén uno puedes llevar tus palmas más adelante para que no se carguen demasiado los brazos dos los hombros que no se vayan hacia adelante es la única indicación aquí tres cuatro y cinco baja lento y suave amable hasta el tapete brazos a un lado de costillas palmas las colocas a un lado de costillas y empuja para ir a cuatro puntos palmas debajo de tus hombros rodillas debajo de caderas abre bien las manos y haz pequeños muy bien vamos a empezar a hacer círculos hacia un sentido que se sienta bien que se sienta agradable y modifica tanto como necesites un mensaje para tu práctica y para la vida también puede que estés empezando a practicar y no te des cuenta que tan ancho están tus hombros o que ya se hayan ensanchado por el ejercicio tal vez entonces reajusta una vez que te des cuenta de lo contrario o si se siente mejor o peor ok sentido contrario los círculos si aún no lo has hecho que tus exhalaciones tengan un ligero sonido comienza a detenerte y vamos a abrir ahora las palmas que vean los dedos hacia los costados del cuerpo los codos que vean también hacia los costados del cuerpo lo puedes hacer y haz pequeños círculos hacia un sentido si encuentras que es demasiado peso demasiada presión para tus muñecas para los antebrazos acerca las palmas a las rodillas no te sobre exijas respira confía en lo que sientes crees que es prudente no escuchar tus sensaciones no ignorar el dolor Buda decía que hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo el sol la luna y la verdad entonces aunque ignores el dolor por un rato eventualmente saldrá ¿no crees? en el sentido contrario si aún no lo has hecho bien coloca los dedos por completo hacia atrás puntas de los pies y acerca glúteos a talones sostén por un momento si quieres más calor dobla uno y uno un codo y el otro codo y el otro codo y uno si no quédate bien coloca impines en el piso sacude un poco tus brazos tus codos bien y vas a elevar brazo derecho mano derecha va hacia la espalda y vas a empujar con tu brazo izquierdo hacia atrás para profundizar un poquito más que se abra más el hombro ok aquí la barbilla tiende a irse hacia el pecho tú empújala voluntariamente hacia atrás hasta donde sientas es el límite ombligo hacia la espalda para que no se arquee demasiado la espalda que no estén tus costillas tan expuestas modera ahí un poquito control control eso y realmente haz lo que puedas aquí ajusta tu práctica a tu cuerpo a tu historia a tus sensaciones aprende a empezar a apostar por ti a intentar lo que realmente quieras intentar habrá momentos en los que pues puede que te lastimes puede que te equivoques sin embargo confía en que vas a estar para ti mismo amorosamente ahí cada que te equivoques poco a poco suelta ahora cambia de brazo mano izquierda a donde comienza la espalda desde las cervicales más hacia abajo no es donde comienza pero no importa ahí va entiendes respira eso tal vez puedas bajar un poco más hacia tocar con tus dedos las vértebras torácicas que se sienta bien llega a tu límite que puedas sostener es mucho mejor que confíes en que vas a estar ahí para ti de manera amorosa a que cada que te equivoques hay un insulto para ti que seas tan duro tan dura contigo mismo contigo mismo empieza a cambiar eso si te identificas y cada que te equivocas te insultas es más común de lo que crees poco a poco sueltas ahora entrelaza manos detrás de tu espalda estira tus brazos y vas a rechazar el el frente del pecho vas a ir hacia atrás con los hombros un montón eso puedes hacerlo con el puño con el puño cerrado o solo entrelazando los dedos respira aleja los brazos de la espalda y si puedes más inclínate hacia adelante separando aún más los brazos de tu espalda sostén ahora rechaza el piso con los hombros van más hacia atrás y suavecito regresa y suelta sacude un poco muy bien palmas al frente arquea bien tu espalda como en vaca hay una línea imaginaria entre tus manos y ahí vas a llevar el pecho y de vuelta arriba se siente en los tríceps y en el hombro entonces vas hacia adelante atrás hombros activos tríceps también hacia adelante atrás última vez hacia adelante atrás y vas a sostener sin tocar el piso uno dos resiste tres cuatro y arriba cinco su espalda neutral coloca tus puntas de los pies en el suelo y eleva las rodillas ok para ir a tu primer perro mirando hacia abajo formando como una A con el cuerpo vas a elevar los talones bajas uno y alternas luego el otro uno y luego el otro uno y luego el otro que confíes en ti no significa que nunca más vayas a buscar una opinión externa esa es una visión extremista fatalista está bien de repente investigar obviamente cuál es una manera efectiva ya conocida de desarrollar un nuevo hábito si no pues imagínate nadie leería nada puede que estar aquí incluso en este video nazca de esa necesidad de búsqueda de qué que dónde puedo sacar una idea que me permita confiar más en mí mismo y está bien salen buenas cosas de eso de vez en cuando pero al final es tu decisión al final confía en lo que quieres hacer realmente confía en tus sensaciones en tu corazón mira al frente y camina para llegar entre tus manos ok manos a espinillas estira brazos hombros hacia atrás arquea la espalda un poquito exhala te pliegas dobla las rodillas y desenróllate vértebra vértebra hasta arriba hasta arriba hasta arriba inhala profundo exhala aterriza estás aquí estás viva estás vivo y eres libre de ser tú sin culpa sin muchas explicaciones inhala eleva los brazos por encima de la cabeza activa los glúteos ombligo hacia la espalda exhala baja palmas hacia el piso palmas bien abiertas barbilla al pecho inhala alarga la espalda puedes subir manos otra vez sobre espinillas exhala vas atrás a tu plancha ok ahora vamos a movernos un poquito opcional bajar rodillas al piso y vas hacia adelante y atrás hacia adelante y atrás hacia adelante atrás hacia adelante y atrás círculos hacia un sentido sigue respirando que no se detenga sentido contrario tú decides si necesitas bajar las rodillas y cuándo hacerlo eso y vamos hacia el piso vamos lento uno hasta cinco dos tres cuatro cinco hasta arriba eso una vez más vamos uno dos tres cuatro cinco arriba y lento baja hasta el suelo bien hecho inhala como al principio subes la espalda exhala caderas atrás hacia arriba perro mirando hacia abajo sostén tres dos y uno vamos a fortalecer un poco los hombros porque lo vamos a necesitar para donde nos vamos dirigiendo así que vamos a plancha empuja empuja con los hombros atrás plancha empuja atrás plancha empuja atrás tres veces más dos muy bien y ahora vamos a bajar un codo un codo subimos subimos o los dos al mismo tiempo y trata de hacerlo cinco veces cinco por cada lado si estás muy fuerte diez con los dos ok así que uno uno dos tres cuatro y cinco sostén para los que hicieron diez los esperamos respíralo siente los hombros fuertes mira entre tus manos y da solo un paso para llegar al frente paso grande alarga la espalda exhala te pliegas inhala desenrollas hasta arriba brazos por encima de la cabeza exhala samastitihi excelente brazos a los costados del cuerpo respira observa como estás y continuamos inhala levabrazos exhala bajas ahora puedes empezar a dar saltitos hacia atrás ok los hombros ya están activos los brazos fuertes atrás ok y al frente eso intentamos una vez más atrás al frente atrás al frente y una vez más atrás ok vamos a plancha ombligo hacia la espalda y bajamos hasta el piso tres dos uno y hasta el suelo inhala abres brazos que diga abres pecho exhala perro mirando hacia abajo ombligo hacia la espalda resiste sosténlo vamos a hacerlo una vez más antes de adentrarnos a nuestra postura pues reina a nuestra cima de la práctica entonces vamos a hacer ahora todos diez de estos entonces te preparas y comienza el objetivo son diez puedes hacer menos está bien uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez mira al frente salta o camina para llegar al frente alargas tu espalda exhala te pliegas inhala hasta arriba hasta arriba hasta arriba brazos por encima de tu cabeza y samastitihi frente a las palmas inhala eleva brazos exhala te pliegas inhala manos a espinillas alarga espalda exhala salta o camina para ir a tu plancha y bajamos hasta el piso directamente inhala abre pecho ahora vas a bajar antebrazos al piso y vamos a elevar las caderas aquí sostén en postura del delfín intentando que los talones vayan un poquito más hacia el piso ok pero que los hombros no vayan más hacia adelante y los codos están abajo debajo de los hombros no más abiertos ok entonces nos preparamos sacude si hace falta y vamos a la postura cinco respiraciones uno dos tres cuatro y cinco bajamos rodillas al piso descansa tus hombros sacude si hace falta y observa por un momento hacia donde vamos aquí que te permitas experimentar esto es invaluable aquí vamos a intentar saltar y tal vez tal vez encuentres unos segunditos de equilibrio en la postura invertida tal vez no pero aquí inténtalo decide cuántas veces decide hasta dónde quieres llegar y luego descansamos ok puedes acercarte a una pared si tienes cierto miedo de caerte está bien si te salen los arcos no pasa nada caes en arco entonces observa lo primero vamos a llevar codos debajo de hombros palmas al piso elevar a esta postura del delfín que ya hicimos y vamos a intentar con una pierna ir hacia arriba sin juntar ok no vamos a juntar nos quedamos con la pierna contraria abajo y pueden ser saltitos pequeños aquí o tal vez buscar ese equilibrio sin llegar a juntar piernas vamos a hacer unas cinco respiraciones y luego vamos a cambiar con la otra pierna si caemos podemos caer en arco o pues vamos a la pared vale entonces nos preparamos inténtalo no pasa nada respira visualízate haciendo lo que vas a hacer antes de hacerlo y aprende aquí a confiar en ti a decepcionar expectativas ajenas realmente no importa haz lo que tú quieras hacer como quieras hacerlo y nos preparamos elevamos la pierna que vamos a ocupar y arriba uno dos trate de que sea el ritmo de la respiración si te quedas arriba quédate lo que necesites tres cuatro cinco y abajo descansamos relaja tus hombros postura del niño o siéntate ojo aquí estuvimos trabajando la fortaleza en hombros porque la necesitamos para que no se vayan hacia adelante si colapsas vas a caerte no redundante pero así es respira que los hombros no colapsen para que no caigas de cara al piso ok ahora el otro lado venga confía no lo pienses tanto lo que tu corazón quiere hacer uno dos tres cuatro y cinco la mirada donde fue la que la pusiste puedes variarle eso también si la llevas más al frente se va a arquear más la espalda tal vez sea más fácil el equilibrio si la llevas entre tus antebrazos en un punto medio estarás más equilibrado si la llevas más hacia atrás la espalda estará más alargada entonces obsérvalo por si lo quieres volver a intentar va a haber opción ok aquí si la llevo al frente se arquea más la espalda si la llevo más entre mis antebrazos aquí se queda si la llevo más atrás mi espalda se alarga más se vuelve más recto pero es más difícil así que bueno hacemos lo que podemos y si lo quieres volver a intentar vamos a hacer un número par cuatro ok dos una pierna dos otra pierna si no descansa conmigo aquí ok entonces te preparas inhala exhala venga cuatro intentos uno dos tres cuatro y descansa en postura del niño o sentado sentada inhala inhala profundo por nariz exhala con alillo por la boca inhala profundo por nariz exhala por tu boca una vez más inhala y exhala suelta que sientes que sientes al haber hecho algo que dependía totalmente de ti que sientes al confiar en ti entre más confianza tengas a ti mismo a tus sensaciones a lo que quieres o no hacer mayor protección tendrás ante la manipulación ya no habrá manipulación emocional que te detenga ya no habrá tanta rumiación ese diálogo interno tratando de autoconvencerte de algo que no quieres hacer y al mismo tiempo entre más fácil sea para ti decir no también podrás respetar que todos los demás también tienen ese derecho de decir no y cuando digas que sí realmente será un acto de generosidad voluntario inhala profundo por nariz y exhala muy bien vamos a ir boca abajo coloca una palma frente a la otra y frente por encima y tu pierna derecha vas a doblarla y vas a llevar la rodilla al costado puede ser más arriba que tu cadera puede ser más abajo sostén cinco respiraciones ahora eleva tu mirada eleva el pecho y tu mano izquierda va hacia el muslo derecho ok si ahí por debajo y ahora el hombro derecho va por atrás como si te estiraras hasta que el hombro llegue al piso aunque salga la rodilla derecha del suelo en una torsión profunda y suéltate durante cinco respiraciones observa tu espalda tal vez haya algún sonido alguna liberación por ahí alguna sensación rica poco a poco regresa a estar totalmente boca abajo y observa las diferencias de sensación entre tus costados ahora dobla la pierna izquierda tratando de llevarla cercano al mismo nivel que la otra pierna eres libre de ser tú y cuando eres libre de ser tú estás bien y cuando estás bien todo a tu alrededor mejora porque todo depende del observador de la perspectiva incluso ante la desgracia de los optimistas salen adelante de manera mucho más fácil o tal vez no fácil sino rápida muy bien ahora mano derecha va hacia el muslo izquierdo y abre el hombro izquierdo para torsionar que se sienta bien gira para colocarte boca arriba esta vez sacude un poco tus piernas sacude un poco tus brazos tu cabeza y empieza a detener gradualmente el movimiento hasta que quedes en una total quietud en tu postura de shavasana tu postura final y aquí no hay nada que hacer solo queda disfrutar como si flotaras como si tu peso pesara cada vez menos que se aligere tu entrecejo tus labios tu boca tus piernas todo tu cuerpo y así por unos momentos te permitas solo ser sin intervenir sin rascarte sin intentar cambiar algo solo suéltate solo sé nada que pedir nada que hacer al final poner límites confiar en ti para ello es para que esta sensación ligera de ser pueda mantenerse por más tiempo es una danza entre los opuestos allá afuera pero durante los próximos minutitos no es una danza puedes estar quieto suéltate observa tu respiración nada más nada más no es una danza ni si Gracias. 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 Y, cuando estés listo, empieza a moverte. Suave, amable, amoroso, hasta que puedas estirarte como cuando te acabas de despertar. Colócate en posesión fetal hacia el costado que prefieras, y regálate un amoroso abrazo. y en tu mente ¿con qué te quedas de las lecciones de hoy? ¿con qué te quedas de las lecciones de hoy? el poder de confiar en ti te llevará a vivir tu vida realmente a responsabilizarte por lo que decides hacer a ser más auténtico a que tú decidas cuándo optar por el querer y cuándo optar por el deber atrévete a ser el protagonista de tu vida poco a poco empuja el piso para poderte sentar alarga tu espalda unta palmas frente al pecho y agradecemos juntos al cuerpo por lo que nos permite hacer a lo que nos permitió conectarnos hoy a lo que te trajo aquí a tu historia a mi historia recuerda que no estás sola que no estás solo que hay un montón de gente aquí practicando aquí practicando estas sesiones maravillosas estas lecciones yo aquí solo soy el intermediario y agradezco mucho que te permitas estar aquí y que me permitas ser tu guía de corazón a corazón te agradezco te honro al igual que me honro inhala profundo por nariz y exhala namasté muchas gracias por estar aquí ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? por acá te dejo alguna otra sesión que te puede servir te invito a que compartas el video a alguien que crees que también le pueda servir esta lección agradezco mucho tu apoyo te invito a que le eches un ojo al botón unirse y de paso al botón suscribirse hay un montón de ustedes que no están suscritos suelo hacer eventos a lo largo del año ya sea retiros o clases especiales y demás así que échale un ojo a mis redes sociales por si quieres asistir y ojalá nos podamos conocer en persona sin más mi nombre es Baruc Acosta que tengas un excelente día hasta luego